Despierto una vez más Para seguir No quiero volver atrás Solo quiero olvidar Y a tu lado encontrar Mi victoria El tiempo deja heridas en mi corazón Y un mar de lágrimas Se extiende en mi interior Tu alma es mi refugio Son tus ojos mi andar Mi tranquilidad Tu alma es mi refugio Son tus ojos mi andar Tu voz mi libertad Tu alma es mi refugio El tiempo deja heridas en mi corazón Y un mar de lágrimas Tu alma se extiende en mi interior Tu alma es mi refugio Son tus ojos mi andar Mi tranquilidad Tu alma es mi refugio Son tus ojos mi andar Tu voz mi libertad Tu alma es mi refugio 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 Música Hoy puedo ver los guardianes de mi vida Mis amigos, mi ilusión Y a mis hijos, viviendo en libertad Tu alma es mi refugio Son tus ojos mi altar Mi tranquilidad Tu alma es mi refugio Son tus ojos mi altar Tu voz mi libertad Son tus ojos mi altar Son tus ojos mi altar Son tus ojos mi altar Son tus ojos mi altar